¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo chicos, si estáis entrando por primera vez o lleváis tiempo entrando por aquí y no sabes cómo se hace aquí abajo hay una cosa que pone suscribirse y es totalmente gratuito suscríbete, dale un buen like comparte este vídeo, activa la campanita para que te avese todos los vídeos y déjame un comentario porque me interesa mucho saber tu opinión ¿vale? ya que leo todos los comentarios y quiero saber tu opinión si estás a favor, si estás en contra, quiero saber tu opinión ¿vale? luego puedes abajo de poner suscribirse al lado pone unirse y ya vamos para los 500 miembros una burrada, puedes hacerte miembro desde 0.99 al mes o sea, menos de un euro al mes y me apoyas a mí y te lo agradezco mucho vamos directo al grano chicos y es que el otro día en un momento, os voy a poner en contexto el otro día Kiko Matamoros tuvo una lucidez el espíritu navideño lo poseyó ¡ay! Dios mío que ha entrado dentro de mí el espíritu navideño ¡ay! Dios mío que hay que ser buena persona ¡ay! vamos a dejar el pasado de atrás pasado pisado como la canción ¡ay! que yo a ver ahora estoy muy sensible que la navidad me pone muy sensible que me acuerdo cuando era pequeñico y me compraba regalicos y dormía con el Koto Matamoros en la litera y veíamos películas juntico en VHS o en beta porque es de esa época ¡ay! Dios... bueno, en un momento de espíritu navideño que invadió a Kiko Matamoros le pidió disculpas a Carlota Corredera en un momento muy desagradable ¿vale? porque se ve un momento a Kiko Matamoros diciendo como un niño pequeño poco más que este 2022 promete que se va a portar bien promete no caer en errores y promete que va a ser bueno con Carlota Corredera pidiéndole disculpas lo siento, te quiero te voy a ser mejor persona y en otro contraplano al lado se ve a Carlota Corredera vestida de... no sé de qué va a vestida de marciano o de papel de albal medio llorando ¡ay! mi Kiko que la poseyó el espíritu de la Navidad que se va de fucsia que tiene la calva media fucsia ya que ya se viene con nosotros porque sabe que si no le cortamos el grifo uno tiene un puto duro para pagar todo lo que debe y para mantener el ritmo de vida que lleva bueno entonces toda esta parafernalia y esta puta mierda dices tú tienes que tener una explicación esta pues la tengo aquí chicos y es que ha salido la lista de los morosos la lista de los que deben más pasta hacienda y sale Kiko Matamoros Kiko Matamoros vuelve un año más a salir de esta lista ¿vale? aquí vamos a leer un poquito precisamente debido a este umbral más bajo se ha incorporado el listado grandes deudores como Arola que es el cocinero Eto Torres Curshach o Kiko Matamoros con 711.000 euros ¿vale? 711.000 euros es decir llega Navidad no existe el espíritu navideño no existe el arrepentirte existe que hay que renovar un puto contrato que el 2022 es muy largo que hay que pagar hacienda que hay que pagar buenos pisos con la Marta esa que tiene buenas cenas el Oma y Clutes está muy bien para hacerte cuatro fotos pero seguramente te invitan la primera o la segunda copa pero la tercera dice escúchame que está muy bien que estén sálvame pero sopla aquí la molla ¿no? y todo ese rollo ¿no? las operaciones tampoco creo que son gratis si es que Kiko Matamoros nos da publicidad y le hacemos un 30% si si el 30% está muy bien pero lo que falta el 70% hay que amochinarlo ¿no? entonces todo esto conlleva un tren de vida que lo flipas a mucho dinero y ¿qué hay que hacer? pedirle perdón a Carrota Corredera porque esa tensión no se puede sostener no se puede sostener un año más no se puede sostener con una segunda temporada a la vuelta de la esquina entonces ¿qué pasa? hay que bajarse los pantalones que nos hagan tras tras a tragar a tragar y a decir que Carrota Corredera lo siento prometo ser mejor persona te quiero y te pido disculpas y seguramente en la segunda temporada antes de opinar o de pegarle un zasca a Rocío Carrasco me muerde un poquito el labio porque ya ha pasado la moda de ser aquí el valiente que defiende Antonio David ya ha pasado la moda esa y ahora lo que mola es como las cabras esas las vacas esas cuando pasan los coches que hacen pues este va a hacer así la segunda temporada porque dice como opine todo el Twitter y toda la gente va a estar a favor mío de la marea azul pero aquí lo voy a pasar canutas y al final estoy tirando mucho el chicle estoy tirando mucho el chicle estoy tirando mucho el chicle hasta que reviente y ¿dónde voy? que ahí en Viva la Vida me dan 200 o 300 pavetes los viernes que está muy bien para ir para cenar una mariscada con la Marta pero que que yo estoy cobrando aquí ha salido la lista de los que más cobran y Kiko Matamoroso de los que más cobra 1400 pavos cada tarde claro con 1400 pavos pues mira pero tiene tiene cojones la cosa ¿vale? tiene cojones la cosa que yo que soy un pobre desgraciado así de claro te lo digo tiro siempre del descubierto cuando llegan estas épocas este el 27 al 28 pues tiras yo siempre tiro de descubierto y de rara cubana esa es mi vida o sea del 1 al 10 soy el tío Gilito de 10 al 20 ya la cosa empieza a flojear y del 20 al 30 estoy más tieso que un ajo estoy a dos belis vale pues tiene cojones la cosa que yo me pongo en descubierto de hecho estoy a descubierto ahora mismo vale y el día 1 repongo vale o sea ya sabéis que el descubierto te cubre 10-15 días ¿no? ha pasado nada todo el mundo tiene esos problemas es una cosa de estos tiene cojones que te ves ahí a menos 200 en descubierto y se te pone el culillo así te asustas a ver cuándo voy a poder reponerlo a ver si me van a cobrar comisiones que son 30 pavos yo que sé te montas unas películas pero luego ves esta peña que deben 711.000 euros a Hacienda y se ponen ahí que si me he de vacaciones a Bali que se me he de una reserva africana con Marta que si me he puesto las dominales de plástico que si mi novia lleva un bolso Gucci que vale 3.000 pavos que si ahora vivo en un hotel y yo es que paso de casa yo vivo en un hotel que se me está cayendo hasta todo se me está poniendo hasta nervioso los auriculares si yo pago un hotel que vale 8.000 pavos y me limpian y tiene gimnasio o sea que yo no critico a Kiko Matamoros de hecho me parece posiblemente el mejor colaborador que hay porque sabe manejar el show los tempos es un tío culto inteligente sabe cuando la guasa etcétera pero yo como espectador digo ¿tiene cojones eso? de que hay momentos en la vida por ejemplo yo que lo vivo y mi familia o vosotros mismos que estéis viendo este vídeo que vas mejor y peor y hay momentos que estás asustado pero un tío que debe tanta pasta y que vaya siempre de punta en blanco siempre dando lecciones siempre de discotecas de buenas caminas de buenas vacaciones es que es increíble y luego yo a lo mejor debo 200 o 300 pavos en el banco y estoy cagado estoy cagado que digo a ver si lo repongo ya 300 pavos y me está haciendo una bola este mes estoy tirando demasiado del descubierto que me cubren hasta 600 pero joder es que luego claro me cubren 600 pero luego tengo que reponerlo y te montas ahí unos cacaos y esta gente debe aquí un millón de euros y le da igual no yo es que he quedado con Hacienda que pago 3000 euros al mes un tío que tiene casi 70 años pues ya me dirás tú cuando va a pagar esta deuda en fin chicos ya sabemos entonces por qué el espíritu navideño invadió el corazón de Kiko Matamoros ese perdón tan bonito esas lágrimas de Carlota Corredera que hace así como que no se lo esperaba ay mi Kiko ay mi Kiko que ya se está dando cuenta de que no es tan mal y cala Rocío Carrasco ¿no? y Kiko por dentro que hay que renovar que es que Valdepebra me ha dicho que hay que renovar ahora que viene diciembre y hay que aguantar todo el 2022 carro y carreta la segunda temporada pues como digo intentaremos hablar lo mínimo o darle un capotazo para favor de Rocío y otro capotazo en contra para que no se note mucho el cambio poco a poco y en el tercer capítulo ya nos ponemos de parte de Rocío Carrasco y machacamos a Mador Moedano por ejemplo o a Ortega Cano en fin chicos que os quiero y mucho y que os dejo vídeos por aquí botón de suscripción tenéis abajo darle un buen like compartir este vídeo como siempre digo dejar un buen comentario activar la campanita y podéis haceros miembros desde 0.29 0.99 que me ayuda mucho y es menos de un euro os quiero familia sois los mejores de verdad